¿Qué tal, my bro? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, papá? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Todo bien? Vacaciones. ¿De vacaciones? Claro. Loco, pero esta es mi ciudad. ¿Vamos a hacer algo? Bro, tengo que enseñarte. Vente, vente. Vámonos. Vámonos. Es su gracia perfecto, como lluvia en el cielo. Me cubre a mí, Él me protege a mí. Es su muerte inmenso, como lluvia en el cielo. Me cubre a mí, Él me protege a mí. Me cubre a mí, Él me protege a mí, Él me protege a mí, Él me protege a mí. Mr. Trady, va a bendición. Mr. Trady, va a bendición. Mr. Trady, va a bendición. This is the remix. Nathan Sanchi. Oh, mi Alka. Dime quién, dime quién, ¿quién te dijo que tengo suerte? No, 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 no. Lo mío no es suerte, no. Aunque la duda me persigue, llueve la bendición y me sigue. Me puse los guantes para pelear, porque voy a arrebatarla. Y tú puedes copiarme antidoto. Al mal tiempo en la cara me funcionó, Jesús llegó, me perdonó y el dolor se lo llevó. Y tarde o temprano siempre sale el sol, sé que mañana será un día mejor. Mr. Trady, va a bendición. Mr. Trady, va a bendición. Me persigue la bendición. Mr. Trady, va a bendición. Me persigue la bendición Sente yo me perdí Mita de arriba aprendición